Malajachel Rinconcito soñado Y de oro esmaltado Por el pincel del creador Malajachel En tu lindo paisaje Se dibuja el coloco El soberbio a mi clan Por eso yo Embriagada de luz Hoy te vengo a cantar Mi canción de amor Malajachel En tu lago embrujado Te vengo a contar Que perdí el corazón Música Malajachel Malajachel Rinconcito soñado Y de oro esmaltado Por el pincel del creador Malajachel En tu lindo paisaje Se dibuja el coloco El soberbio atitlá El soberbio atitlá Malajachel 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 Música No Malajachel Malajachel Música Gracias por ver el video.